El programa donde podes encontrar los mejores clásicos del rock and roll Pero hoy, justamente hoy tenemos un programa muy especial Así es, hoy vamos a estar festejando los 50 años de los Rolling Stones Que son, sin duda, un verdadero ejemplo de amistad Y sin muchas palabras más, empezamos muy arriba con Star Me Up Star Me Up Star Me Up Che, Anto, en esta fecha tan especial, ¿cuántos adagos recibiste de tus amigos? Sí, Benja, pero lo que no quisiera es que mis amigos me digan que soy fría I'm so up for her, I'm so up for her, I'm so up for her Nobody will know that you are for beauty, a sweet, sweet beauty, a sweet, sweet beauty But you're so, so cold, you're so cold, you're so cold, 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 cold ¡Gracias! 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 Muchas canciones de los Rolling Stones han unido parejas, algunas al día de hoy siguen casadas disfrutando de ellas. Estoy segura que varias de esas parejas recuerdan estos temas y sobre todo cuando te extrañaban muchísimo y te dedicaban este tema. ¡Gracias! ¿Qué tema querés volver a ver? ¿Qué video deseas escuchar? Lo que tenés que hacer es mandarnos un correo a musicboxvintage.com o podés sugerirnos algún clásico en nuestro Face Music Box Vintage. Así es, porque Mick Jagger y compañía nos demostraron que el amor es re fuerte. ¡Gracias! 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 Oh yeah, I'm back to ya, I'm back to ya I'm back to ya, I'm back to ya Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Gracias! ¡Suscríbete! Oh yeah Sympathia Fred Natchez Satias Los Mimas a la Proxima Yeah Hey 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.